La crisis energética. Este último fin de semana se hicieron anuncios en el país. El aporte internacional de Colombia que se ha comprometido en entregar 450 megavatios y 50 megavatios desde Perú. Saludamos a Gabriela Uquillas, quien nos acompaña en esta mañana de la información e entrevistas en Unnoticias. ¿Cómo está, Gabriela? Buenos días. Gabriela, buenos días. Además, el sector empresarial en el país anuncia 100 megavatios desde el sector empresarial. Le pregunto a usted, ¿esta cantidad de megavatios está garantiza para sumar esfuerzos a la crisis energética en el Ecuador? Hola, muy buenos días. Un gusto estar con ustedes, con todos los que nos ven y con todos los que nos escuchan. Desde el sector empresarial estamos comprometidos a poner nuestro granito de arena para salir de esta grave crisis. Esta crisis nos indigna y nos afecta a absolutamente todos. Creemos que hubo acciones que pudieron tomarse previamente para no llegar a este punto. Y hoy que la hermana nación de Colombia nos va a brindar un gran apoyo, igual que Perú, se ha señalado que desde el sector privado debería buscarse la opción de también aportar con 100 megavatios. Nosotros estamos levantando la información para identificar qué industrias poseen esta capacidad de generación y pueden aportar de esta forma. Sin embargo, también hay que tener en cuenta cómo se genera la energía y esos son ciertos puntos en los que todavía el gobierno nacional no nos indica cómo deberíamos operativizarlo. ¿Y a qué me refiero con cómo deberíamos operativizarlo? Recordemos que la generación se da a través de los combustibles y queremos saber cómo será la cadena de distribución, de transporte, de adquisición de esos combustibles que servirían para que las industrias que tienen capacidad de generar puedan hacerlo continuamente y de esta forma aportar con esta cantidad de megavatios como se ha previsto. Gabriela, ¿ustedes tienen quizás un estimado de las pérdidas económicas que ha representado para el sector empresarial en estos días con los cortes de energía? No, un número exacto sería mentirle. Nosotros hemos sacado un estimado cuando se mencionó que íbamos a vivir esta particularidad hasta el mes de diciembre. Nosotros lo que sacamos es un estimado en el que señalamos que entre paralizar al país entre tres o cuatro horas diarias por un mes implica el equivalente a una paralización de 15 días. Eso en un término amplio. Lo que se ha perdido por las circunstancias que hemos vivido desde el día viernes pasado, no las tenemos cuantificadas, pero yo quiero ir más allá del número de pérdidas en lo económico, sino la pérdida de competitividad, la pérdida de desarrollo, la pérdida de inseguridad, el caos vial que hemos vivido y la falta de previsión. Esa es realmente la magnitud de la problemática. Va mucho más allá de un número en el que no hayamos podido producir como tal. Ahora, ustedes han emitido cinco acciones precisamente para que el gobierno del presidente Lazo las revise y en este caso para en lo posible ayudar a mitigar la crisis energética en el Ecuador. Entre esas es de que permitirles a ustedes, a las empresas, acceder al diésel eléctrico para la generación de energías con sus propias plantas. ¿Se está revisando quizás el tarifario o este en sí, básicamente esta acción que ustedes proponen, Gabriela? Bueno, estamos en conversaciones con las autoridades, precisamente porque no es solamente el valor del combustible, sino también cómo lo llevamos continuamente a nuestras plantas. Recordemos que las plantas que tienen las industrias usualmente son backups, o sea, para si es que alguna circunstancia llega a suceder en algún momento, no están preparadas, diseñadas o hay la infraestructura para que estén funcionando 24 horas, lo cual necesitaríamos tanqueros que vayan a dejar el combustible, por ejemplo, continuamente. Entonces, no es solamente un tema del costo, sino también es un tema de la cadena de distribución. Y todo eso es lo que estamos en conversaciones para identificar cómo puede hacerse, porque no es simplemente encender un switch, digamos así, y eso es importante que la ciudadanía lo entienda. Nosotros vamos a hacer todo lo posible para colaborar y para aportar con esta disminución del consumo y también con la producción de megavatios, pero hay una serie de pasos que deben cumplirse y no todos dependen de nosotros. Otro punto también, otra acción que ustedes proponen es mantener vigentes ciertos esquemas de tarifas diferenciadas por hora, entre ellos el de la tarifa nocturna cuando el consumo nacional es menor. Sí, a ver, en los diferentes países se buscan incentivos a la producción y los incentivos a la producción tienen dos resultados. El uno, la producción es más barata y por lo tanto los consumidores tienen acceso a productos de buen nivel y a menor costo. Y por otro lado, ser competitivos a nivel internacional, porque recordemos que mucho de esto es exportación y las exportaciones compiten no con nuestro mismo mercado, sino con otros mercados que tienen otras condiciones. Entonces, nosotros creemos que el beneficio que se buscó en algún momento para el consumo de la energía en la noche debe mantenerse, porque es uno de los elementos para lograr competitividad. Y alguien me dirá, sí, bueno, pero no lo han logrado. Es que lamentablemente la competitividad no se mueve por un solo factor, la aguja de la competitividad se mueve por una suma de factores. Entonces, de una u otra forma tenemos acceso a electricidad más barata en las noches. Sin embargo, no tenemos seguridad y en las noches el problema de seguridad se incrementa. Sin embargo, no tenemos una red vial óptima en todos los rincones del país. Entonces, eso también abunda en la pérdida de competitividad. Los elementos que tenemos hay que mantenerlos sin duda y lógicamente hay que ir buscando otros para que nuestros productos sean sumamente competitivos a nivel internacional y para que los ecuatorianos podamos tener productos de calidad al mejor precio posible. Gabriela, ¿incentivos que recibe el sector industrial, en este caso con el costo del kilovatio hora, que debe ser revisado entonces? No creemos que debe ser revisado, creemos que en ese punto debe mantenerse y ahorita lo que debemos buscar es una solución para la emergencia nacional que estamos viviendo que tengas en cuenta que esto no deriva únicamente del estiaje. Ese es un error, pensar que esto deriva únicamente de que la naturaleza nos ha negado las lluvias, es incorrecto. Aquí tenemos un problema que va mucho más allá. Tenemos un parque térmico que es la generación de energía a través de combustibles que no ha tenido el mantenimiento y la repotenciación de vida. Entonces, hay una serie de factores adicionales que han contribuido a que hoy los ecuatorianos vivamos en la oscuridad. Ahora, Gabriela, si no hay energía, no hay desarrollo y esto es a nivel mundial. Con el anuncio que hizo el presidente el fin de semana de esta contribución internacional y ahora estos 100 megavatios que ustedes también lo anunciaron, ¿usted cree que se va a garantizar para que en lo posible esta problemática se vaya normalizando poco a poco en el Ecuador? Bueno, esperamos que así sea. Esperamos que el compromiso que se ha adquirido con Colombia y con Perú se materialice a la brevedad posible, que nosotros logremos obtener esos megavatios que pueden derivar de la industria. Pero para todo eso debemos coordinar acciones, debemos mantenernos en constantes conversaciones y debemos de una u otra forma buscar las alternativas para que todas estas ayudas que el Estado ecuatoriano va a estar recibiendo. Porque recordemos que brindar servicios de energía eléctrica es un servicio público reconocido por la Constitución, que debería ser provisto en óptimas condiciones. Entonces, todos estamos poniendo de nuestra parte y la gran meta es superar la crisis que estamos viviendo y que los ecuatorianos, usted, el que me escucha, la señora de la tienda, el del hospital, no tenga que vivir la tragedia que es para muchos estar sin electricidad. Gabriela, ¿ustedes han hecho quizás ya acercamientos con el gobierno del presidente electo Daniel Novoa? Bueno, nosotros estamos esperando que él regrese de su gira justamente para poder mantener una reunión con él, ya con su equipo de trabajo. Poco a poco vamos viendo que se van dando los nombres de quienes serían los secretarios de Estado encargados de las carteras nacionales. Entonces, sí, básicamente el Comité Empresarial representa 145 gremios de la producción. Nosotros estamos en todos los ámbitos del desarrollo productivo y por lo tanto creemos que podemos extender una mano amiga para generar ese beneficio para el país, que es lo que debe buscar el nuevo gobierno en el corto tiempo que tiene, priorizando las acciones que debe implementar. Entonces, en ese sentido, hemos hecho ya los intentos de acercamiento y lo que esperamos es que pronto se materialice esa reunión. Y con tantas prioridades que seguramente tiene el presidente electo desde su punto de vista, ¿cuáles deberían ser las primeras en que él debería revisarlas? Bueno, aquí debemos trabajar por el tema de la seguridad. Yo creo que ese es el primer punto de partida para que todos los ecuatorianos podamos ver luz al final del túnel. Y para ver luz al final del túnel también hay que trabajar en este tema de crisis energética que lamentablemente lo recibirá como regalo de bienvenida el presidente entrante y que deberá buscar también las soluciones, pero no solamente para este estiaje, sino buscar soluciones que nos aseguren a futuro no vivir condiciones similares. Entonces, esos son dos problemas que tiene que enfrentar de manera inicial. Y acto seguido, trabajar por la competitividad de nuestro país porque con competitividad las empresas producen más, con mayor producción se contrata más y aquí tenemos un grave problema de empleo. Yo creo que el presidente electo lo tiene bastante claro porque lo mencionó constantemente en su campaña y es la realidad es que necesitamos darle trabajo a todos los jóvenes, a todas las personas que en el Ecuador registran un número de 7 de cada 10 ecuatorianos sin un trabajo pleno, un trabajo formal y sobre ese número creo que están las prioridades. Gabriela, gracias por habernos acompañado en esta mañana. No, muchísimas gracias a ustedes y un placer siempre. Bien, este fue el diálogo junto a Gabriela Uquillas quien es directora del Comité Empresarial a propósito de que el sector empresarial aporta con 100 megavatios para la crisis energética en el Ecuador.